15 segundos. Sigue, sigue con papi. 3 minutos. Sigue, sigue corriendo. Rodillas. Y espalda. Cuidado con los bebés. Cuidado con los nenes. De frente. Vamos a poner los tobillos de atrás. Vamos a poner los tobillos. Está bien, está bien. Espalda. Bueno, normal. Cambiado. De lado, de lado. De lado, de lado. 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 Gracias. Gracias. Gracias.